Y ya son varios años, sí, que hemos corrido varios Montaendú, en su momento el desafío usual, organizado por Dani Catania, que eran, bueno, distancias más cortas, pero sí, lo que es todo el Valle de Tierra Mayor, lo conozco en memoria, casi. Contame un poco, ¿no?, porque las condiciones de la nieve van cambiando hora a hora. ¿Con qué nieve te encontraste? Y la verdad, yo creo que esta fue la Montaendú, la edición más dura que tuvimos, porque hubo gran cantidad de nieve, muy suelta, muy blanda estaba la nieve, desde un principio que largamos, y nosotros que hicimos los 42 kilómetros, la segunda vuelta, nos encontramos que ya habían pasado todos los corredores, y eso hizo que la nieve se ponga más blanda todavía, o sea que estuvo muy dura, este año la verdad que quedamos muy adoloridos de las piernas. Hay que tener mucho cuidado donde uno pone los pies por cualquier tipo de torcedura que pueda tener, ¿no? Sí, eso siempre, sobre todo en la bajada, tener precaución, ¿viste?, porque la nieve engaña, uno no ve donde está pisando, y te puedes encontrar con algún pozo o algo por el estilo, y puede venir una torcedura, y bueno, y quedar fuera de carrera, ¿viste?, así que siempre con precaución. Darío, y aparte pensando de que, bueno, que mayormente arrancan cuando la luz recién empieza a aparecer, ¿no? Sí, se largó de noche, y a mí me agarró el amanecer, ya por tierra mayor, ya cuando pegamos a la vuelta, ya se empezaba a ver el amanecer, que la verdad que una vez que empezaba a subir el cerro, se empieza a amanecer y está linda la vista ahí arriba, che. Darío, y en cuanto a planificar la carrera, la logística de la carrera, ¿sabías que había alguien que te podía llegar a correr, la manejabas, ibas viendo quién podía estar cerca, o vos haces específicamente algo que tenés preparado? Sí, mirá, sabía que había vuelto a las pistas el gran Walter Aguña, sabía que estaba entrenando, sabía que iba a dar peleas, y me la dio, inclusive, porque tuvimos un embalaje final, los últimos 500 metros, después siempre está, que puede aparecer algún brasilero tapado, que uno no conoce, pero bueno, dimos pelea con Walter Aguña, y tuvimos el embalaje final, que bueno, por suerte quedó a mi favor, y nada, contento, porque también para mí era una montaendura especial, porque fue mi tercer triunfo consecutivo, lo había ganado el año pasado, lo había ganado en el 2018, así que por este lado contento, porque cumplí con el objetivo. Darío, la última, entramos en los últimos cuatro meses del año, ¿qué tenés planificado, tanto corriendo como arriba de la bici? Y ahora sí, ya hoy me estoy yendo a casa a cambiarme, pasaría a pedalear, aprovechar el día que está hermoso, y paso para aflojar las piernas, y como siempre, se vienen las carreras de mountain bike, cruce de los valles, se viene el rally de los lagos, el rally de Toluín, y lo que es trail, tengo pensado viajar ahora en noviembre a Villa Langostura, a correr el K-42, que tuve la suerte de participar también el año pasado, y me fue bien, y había ido sin conocer, y ahora este año ya conociendo un poquito más, el terreno de allá, tengo ganas de poder meter una linda carrera. Te mando un abrazo, te vuelvo a felicitar, y nos encontramos seguramente a la tarde para hacer algo para la tele. Listo, buenísimo querido, muchas gracias a vos, siempre por el apoyo de estar acá cubriendo todos los eventos.